Estamos acá en el conversatorio con las palmeritas, mira Cucu. Hermosa está la palmerita con sus bebitas ahí adentro. Bueno, escúchame Cucu, viste que habíamos hecho un cartelito para colgarte del cuellito que decía, dice mi mami que la sigan en YouTube, que tenemos en la bio el canal de YouTube de Terapeutas 20-23 y así nos siguen y somos suscriptores y mami, entonces va a tener muchos suscriptores. Escúchame Cucu, presta atención, no quisiste colgarte el cartelito, saltaste por todos lados, te portaste re mal, no hiciste caso ni colaboraste. Y ahora tampoco en el conversatorio vas a decirle a la gente, que a los amigos que nos sigan en YouTube, tenemos que tener suscriptores, y tenemos poquitos, Cucu. Vos tenés 1540 en tu canal de Cucu y mami. Y mami tiene 55 nada más en Terapeutas 20-23. No vale, Cucu me estás ganando, vos te agarrás todo para vos, los seguidores. Decís, mamá, ¿eh? Ah, no dale así, pedís para mamá también que la sigan, no sea malito. Bueno, ahora vamos a subir este a tu canal de Cucu y mami en YouTube y después vamos a subir otro, que ambos mami ya subió los de terapia, los de la novela Terapeutas. Vos, ¿por qué no sabes leer? Porque la novela Terapeutas es re linda y re terapéutica. Entonces, los que no quieren hacer terapia, la pueden leer. Porque seguro que les va a hacer bien a la almita. Bueno, amiguitos, les mando un beso, decir, guau, un beso, guau. Decir guau de beso, Cucu. Bueno, y sigan a mami, me sigan a mí en YouTube también. Bueno, les mandamos muchos besos, me porté bien porque estoy ahí metido en el conversatorio. Si no, yo salto, salto y no colaboro en nada. Ni el cartelito me dejé poner tan lindo que era. Besos. ¿Harte de hoy una galletita? ¿Qué hico? ¿Qué hico? Por buenito, por buenito porque estás ahí adentro. Porque si te bajo, ¿qué lío haces? ¿Querés bajar? Dale, vení, a ver. Bájate. Vení. Vení. Vení, mamá. Beso. Vení. Bueno, sentadito allá. Sentadito. Dale, así te van a bajar. Sentadito, una galletita te doy. ¿Querés una galletita? Vení. Sentadito, Cucu. Vení. Vení, mamá. Muy bien. Muy bien. Ay, ya estás haciendo lío. Te amo, Cucu. ¿Querés una galletita? Bueno, sentadito. No, no, no. Sentadito. Esperá, Cucu, mamá.